Miembros del Serenazgo de Lima atraparon a dos falsos recicladores que intentaron ingresar a una tienda para robar. Esto en pleno toque de queda. A los detenidos se les incautó herramientas que usaban para romper los candados de los locales. Son dos, uno en bicicleta y uno de polera roja. Se dirigen a Piérola, van a meterse a Sandia. Rápido, rápido, se han montado encima de la bicicleta, confirmen. Todos sus movimientos eran fríamente vigilados. Se están dirigiendo para acá, va a Piérola, están subiendo, están subiendo. El Sereno lo primero que hace es alertar a la central de comunicaciones de la base del Serenazgo. Y lo comienzan a seguir, lo persigue a una o dos cuadras aproximadamente. Bajo la fachada de recicladores, estos dos hombres pretendieron ingresar a esta tienda y llevarse los productos que habían. Hasta allí llegaron en bicicleta y durante el toque de queda para no levantar sospechas. Sin embargo, su plan se vino abajo, ya que el Serenazgo de la comuna limeña logró descubrirlos, grabarlos y atraparlos en el momento que rompían los candados de la puerta principal de su objetivo. ¡Bájate la bicicleta! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Agárralo ya, agárralo compadre! ¡Ah, reciclas, no! ¡Reciclas y sellas! ¿Y el candado? ¿Dónde está el candado? ¡Ah, por qué has reventado la puerta tú! ¿Estoy hablando? ¿Por qué has reventado la puerta? ¡Oh, ya está compadre, ya está grabado! En este año 2021, somos un aproximado de más de 1.800 serenos que custodiamos las calles de Lima. Reafirmamos nuestro compromiso para seguir sirviendo a la sociedad en todo lo que se pudiera presentar y prevenir la comisión de hechos delictivos. Gracias a estos serenos, los presuntos delincuentes, identificados como Anthony Benítez Vela y Alejandro Vilcamarapi, no pudieron robar nada de este inmueble, ubicado en la cuadra 9 de la avenida Abancay, en Cercado de Lima. Al efectuarse el arresto ciudadano, se hallaron las herramientas que usaron para intentar cometer sus fechorías. ¡Bota la llave que tiene ahí! Ahí están los candados, todo lo que está reventando, ¿eh? ¡Ya, conforme, conforme! Los registran y le encuentran una cizalla, un alecate y un desarmador. Por circunstancias, que llega un patrullero a la comisaría de Cotabambas y se produce la detención por parte de la Policía Nacional, quien los conduce a la comisaría de Cotabambas. Tras la aparición de la policía, se confirmó que Anthony Benítez y Alejandro Vilca tenían antecedentes policiales. Una vez más, terminaron en manos de la Fiscalía.